Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a un curso más. En esta ocasión va a ser un curso sobre Reduce Toolkit, que es actualmente el estándar para trabajar justamente con esta librería para el manejo del estado en aplicaciones React. A lo largo de la historia, bueno, ha habido como variaciones en las diferentes librerías que han salido, pues, para implementar el estándar de Redux, pero lo cierto es que en los últimos tiempos, y de hecho, pues, es como la librería oficial por parte de los creadores de Redux. Una de las cosas que caracteriza a Reduce Toolkit es que ha simplificado, pues, este manejo justamente del proceso que involucra la gestión del estado dentro de Redux, ¿no? El manejo del Store, los Reducers, los Actions y el flujo justamente se ha simplificado. Y entonces, pues, en este curso te voy a dar una introducción y vamos a hacer un pequeño cruz justamente para que tú visualices cómo es que podrías implementar esta librería para gestionar el estado de tus aplicaciones en React. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar con el curso. Si nos vamos a la página de Redux.js, aquí como la tengo, y nos vamos a la parte de abajo, aquí podemos ver que el equipo de Redux nos recomienda usar Redux con la implementación React Redux, que es la oficial, o con Redux Toolkit, que, pues, también se ha vuelto la oficial e incluso la que mejora el flujo de trabajo de esta librería para el manejo de estado de las aplicaciones de React. Entonces, si le damos clic acá, nos lleva a la página de Redux Toolkit. Aquí le damos en Get Start y están los pasos para poder crear una aplicación con Redux Toolkit. Tenemos que agregar la dependencia de Redux.js diagonal Toolkit y React Redux. Bueno, ahora voy a crear un pequeño proyecto como ejemplo para este curso y me voy a ayudar de bit para generar el proyecto, la carpeta de nuestra aplicación. Entonces, me voy a ir aquí a la parte de Get Start y aquí vienen las instrucciones igual. En este caso, el comando que yo tengo que ejecutar es npm create bit arroba látex para que me traiga la última versión y adicionalmente aquí podemos especificar el nombre de la carpeta que va a crear y el template con el que queremos trabajar, porque recuerden que bit es una herramienta agnóstica. ¿Qué significa esto? Que lo podemos utilizar con diferentes frameworks, prácticamente con todas estas tecnologías. Vanilla, JavaScript, obviamente con su implementación de TypeScript, Vue, React, Pre-App, Glit, Svelte, Solid y Key Week. Entonces, voy a... acá ya tenía una terminal de comandos. Vamos a limpiarla. Y voy a... vamos a limpiar mi terminal. Y voy a irme a mi carpeta de descargas. Ahí está. Ah, creo que ya estoy en la carpeta de descargas. Y ya estoy en descargas. Entonces, aquí voy a ejecutar el comando npx. Ups. Perdón. Vamos a crear npm create. Acá está el comando. npm create bit arroba la test. Y después le vamos a poner el nombre de la carpeta. Entonces, le voy a decir que me creo una carpeta que se llame youtube-medio redux-medio toolkit. Así se va a llamar la carpeta. Y de hecho, así la voy a subir como repositorio a mi cuenta de github. Y vamos a decirle enter. No. Ahora, no le especifique el template. Porque de cualquier manera, miren que aquí me pregunta. Oye, ¿con qué quieres utilizar redux bit? Con vanilla, con view, con react, con prea, con lead. Entonces, aquí le decimos react. React con javascript solito. Y listo. Me dice, ok. Cámbiate a la carpeta youtube-redux-toolkit. Ahí estoy. Luego ejecuta el comando npnpm install para instalar las dependencias. Ahí se están instalando las dependencias. Y una vez que terminen de instalarse las dependencias, lo que voy a hacer es abrir Visual Studio. Sí, ahí está. Ya se instalaron las dependencias. Entonces, ejecuto el comando code. Como estoy en la carpeta de youtube-redux-toolkit, simplemente con un punto le especifico. Abre esta carpeta con el comando code. Y esto pues me va a abrir, miren, Visual Studio Code. Ahí con la carpeta que acabo de crear. Si tú estás en un equipo Mac, perdón, en un equipo Windows, también puedes hacer todo esto desde una terminal de comandos. Muy bien. Ahora que ya hemos abierto nuestro proyecto en Visual Studio Code, nos vamos al package.json, pues aquí para ver las dependencias. Fíjense cómo ya está react, react-dom, ¿no? Justamente porque pues pedimos un template con react para a bit. Y ahora, pues lo único que hay que hacer es copiar este comando. Ahora ya voy a abrir la terminal acá desde mi Visual y vamos a instalar Redux Toolkit y vamos a instalar también React Redux. Y prácticamente con eso tendríamos pues ya las dependencias instaladas. Y miren que aquí pues estamos verificando justamente que se han instalado las dependencias en el proyecto. Entonces ya con esto podemos comenzar a trabajar en el manejo del estado con Redux. En la siguiente sección vamos a ver pues justamente la estructura de carpetas que yo te sugiero para poder implementar Redux Toolkit en un proyecto de React. Perfecto. Pues ahora nos vamos a ejecutar el comando npm run dev para empezar a trabajar con bit. Y esto pues nos va a abrir en el localhost en el puerto 5173. Aquí está nuestra aplicación de bit. Por acá vamos a ir al archivo app.jsx y yo le voy a quitar todo lo que tiene aquí. Simplemente vamos a dejar este h1 que dice bit más React. Aquí vamos a implementarle más Redux Toolkit. Perfecto. Por acá vamos a quitar todo esto que no vamos a usar. Y vamos a quitar este use state. Listo. Y vamos a quitar todas estas importaciones. Vamos a dejar los estilos. Igual y ahí los estilos no nos molestan. Ahí está. Fíjense. React bit más React más Redux Toolkit. Perfecto. Bueno. Ahora aquí vamos a crear una carpeta que se llame components. Y vamos a crearla al nivel pues justamente del archivo main.js. Pues aquí vamos a crear una carpeta que se llame components. Ahí van a ir nuestros componentes. Ahora. Para el manejo del estado en Redux Toolkit. Lo que se nos sugiere es crear pues una carpeta para el Store. Que bien podrías llamar Store o por ejemplo Redux. Y dentro tener pues justamente el Store que vas a estar configurando en tu aplicación. ¿Sí? Entonces. Pues primero vamos a hacer esto. Para poder gestionar el Store completo. Entonces me voy a crear igual al nivel de main.js. Una carpeta que se llame Redux. Y dentro de esta carpeta voy a crear un archivo JavaScript que se va a llamar Store.js. Ojo. No es un componente de React. Por eso no es extensión JSX. Y aquí vamos a configurar el Store global de nuestra aplicación. Entonces voy a crear una constante que se va a llamar Store. Y vamos a mandar a llamar el método configureStore de Redux Toolkit. De hecho vean como ahí me lo ha autoimportado Visual Studio. Y aquí vamos a crear un objeto justamente por cada uno de los elementos que nosotros necesitemos. Aquí vamos a crear un Reducer. Y este objeto. Pues por cada elemento que nosotros necesitemos. Vamos a estar implementando pues una parte de un objeto de este Reducer. ¿Sí? De hecho pues fíjense que ahorita me voy a traer datos asíncronos. Y para eso me voy a ayudar de esta API fake de JSON placeholder. ¿No? Entonces por ejemplo me voy a traer información de usuarios. ¿No? Entonces pues justamente aquí en este caso como voy a hablar de los usuarios de esta API de JSON placeholder. Pues vamos a ponerle a nuestro primer objeto que queramos almacenar. Pues justamente el nombre de users. ¿Sí? Y acá vamos a igualarlo pues justamente a una variable que va a fungir como... Es la que va a recibir el Reducer. A la que le vamos a llamar... Yo le suelo poner pues hacer referencia a lo que guarda. En este caso sería users. Entonces sería usersReducer. ¿No? El Reducer de los usuarios. Y por ejemplo ahorita que hagamos una pequeña simulación de un CRUD. Voy a utilizar el concepto de... ¿Cómo se llama? De productos. Entonces voy a crear un productsReducers. Y así sucesivamente por cada elemento del Store. Pero ahorita simplemente vamos a dejar configurado el Store. Para justamente posteriormente ya empezar a trabajar con la data. ¿Sí? Ahora, acá también lo que podemos hacer es por ejemplo crear un objeto global que se llame data. Aquí ya es cuestión de cómo tú quieras trabajarlo. Porque también podría quedar así. Y entonces ahora sí ¿no? Lo que había puesto de users igual a data a usersReducer. ¿No? Aquí digamos ya es como tú quieras ir organizando la estructura del objeto de tu Reducer. ¿Sí? Vamos a dejarlo así. Para hacer referencia a que tenemos datos. Punto. Y luego pues qué tipo de datos ¿no? Usuarios, sesiones, productos, etc. Muy bien. Ahora lo único que me haría falta acá es exportar ¿no? Exportar de forma default. Pues el Store. ¿Sí? Export. Default. Store. Ahora, ¿de dónde va a venir este userReducer? ¿Sí? Justamente nosotros tenemos que crear un... De hecho vean que aquí pues me está marcando. Oye, pues aquí hay algo raro porque no sé qué es esto del userReducer ¿no? Aquí para que no nos marque por el momento un error, vamos a crear aquí una variable que se llame userReducer. Y entonces miren ahí ya me evito. Igual vamos a igualar esto a un objeto. Y por el momento me estoy evitando justamente que pues por acá colapse el bit. Y pues estoy evitando el error. ¿Sí? Pero, ahora, ahorita vamos a seguir configurando el Store Global. Entonces imaginemos que ahí está el Reducer. Ya posteriormente retomamos a crear justamente el Reducer para esta parte de los usuarios que me voy a traer de la API de JSON Placeholder. Pero el siguiente paso pues sería justamente irnos al archivo principal y encapsular justamente el Store que va a proveer los datos a toda la aplicación. Entonces en este caso me voy a ir al archivo MainJS. Y acá en MainJS pues fíjense que lo que voy a hacer es mandar a llamar el Provider. ¿Sí? Que es un objeto de React Redux. Entonces lo que voy a hacer es envolver la app que es el componente principal de la aplicación. Y aquí voy a mandar a llamar. Miren, aquí está el Provider. Y entonces acá encapsulo la aplicación. ¿Sí? Y fíjense cómo el Provider lo ha mandado a llamar. Justamente la librería React Redux. Y aquí lo único que le tengo que pasar al Provider es decir, ok, el Store va a ser igual a pues el objeto que tengo en Store. Y el Store pues justamente de ese Store que tengo en la carpeta React Redux. Y prácticamente con esto ya tenemos encapsulado el, ¿cómo se llama? Ya tenemos envuelta nuestra aplicación y la configuración inicial de nuestro Store. ¿Sí? Si nos vamos acá al navegador pues no debe de haber ninguna otra modificación. Porque pues realmente no ha pasado nada. Simplemente he configurado el Store global. En la siguiente sección, entonces ahora sí vamos a ver cómo crear ese UserReducer que es justamente el que me va a permitir gestionar todas las operaciones que yo quiera pegarle, en este caso, a esta data que he creado aquí, llamada Users. Pero eso lo vemos en la siguiente sección. Muy bien. Ahora, pues vamos a crear, ¿sí? En la misma carpeta Redux, vamos a crear justamente lo que son los Slices. ¿Sí? Que serían como los pedacitos. De hecho, la palabra Slices hace referencia como a un pedazo. O sea, piensen en un pastel y es como si fuera un pedacito, una rebanada que estamos sacando justamente del Store. Entonces, este concepto de los Slices hace referencia a que pues por cada lógica, cada dato que yo quiera almacenar en una variable de estado global, pues voy a tener un pedacito. Y ese pedacito va a representar justamente la gestión de ese dato en particular. Y ahí yo puedo establecer en el Reducer todos los métodos, por ejemplo, los típicos métodos del CRUD para poder intervenir los datos desde la aplicación. Entonces, fíjense, acá, de igual manera, lo que yo les sugiero es que por cada tipo de dato a trabajar, pues se creen un Slices que haga referencia a ello. Entonces, pues aquí me voy a crear un archivo, de igual manera va a ser un archivo JavaScript, que como estábamos hablando de que nos vamos a traer los datos de los usuarios de la API de JSON Placeholder, pues vamos a ponerle a nuestro Slice Users, en plural, Slice.JavaScript. Y entonces acá, en este archivo, me voy a crear una variable que se llame, por ejemplo, usersSlices. Y usersSlices va a ser igual a la función createSlices. Miren, y esta, de igual manera, me la va a importar de ReduxToolkit. Y aquí es donde vamos a crear justamente la estructura de nuestra rebanada, ¿no? Le vamos a decir cuál va a ser el nombre. Con este nombre lo identifica internamente ReduxToolkit. Vamos a ponerle users, coma, cuál va a ser su estado inicial, initialState. Vamos a decirle que el estado inicial va a ser un arreglo vacío. Y en los Reduxers, los Reduxers, pues prácticamente se van a convertir en las funciones, ¿no? Las operaciones que nosotros le queríamos establecer aquí. En este caso, como ahorita simplemente este es como un primer acercamiento a ReduxToolkit, nada más voy a traer esa lista de usuarios, ¿no? Ya posteriormente, en un segundo ejercicio de este curso, vamos a simular un CRUD con la ayuda de JSON Server para simular la interacción con una base de datos. Pero aquí, pues digamos, el único método que necesitaría es traerme o establecer los usuarios. Entonces vamos a llamarle como fetch, pues me voy a solicitar los usuarios, ¿no? Entonces vamos a llamarle fetchUsers a mi método, ¿no? Y este método, pues justamente lo que va a traer, pues es el estado y adicionalmente el action. Recuerden que dentro de la lógica de Redux, el action internamente es un objeto que tiene la data, ¿no? La data que está pegándole al estado. Y el payload, ¿no? Que es justamente la acción, o sea, cuál es ese valor con el que va a estar trabajando. Este, perdón, la acción como tal, el nombre de la acción, ¿no? Que generalmente se suele establecer en altas, o sea, para manejarlo como si fuera una constante. Y el payload, que es justamente el valor que se le está pegando a la data, ¿no? Una de las implementaciones de trabajar con Redux Toolkit es que nos podemos olvidar un poco de eso. Porque recuerden, típico cuando utilizamos Redux, tendríamos o un if, o un ifs anidados, o un switch case, justamente con los nombres de las diferentes acciones. Entonces acá justamente eso cambia porque lo que nos hace Redux Toolkit es que a través de este objeto reducer, donde se van implementando las funciones, pues dependiendo de la función que necesites, es la que ejecutas, y entonces ya te evitas tener pues ese condicional o ese switch case, este, con las diferentes opciones del manejo del estado. Entonces acá, justamente este fetch user, como va a ser la solicitud a la API de JSON Placeholder, lo único que va a hacer este, esta función por el momento es simplemente retornar el payload, que serían los datos que vienen y que está dentro de este objeto action, ¿no? action payload, bueno, posteriormente lo último que nos faltaría sería, por acá, exportar, si, vamos a exportar, esta, vamos a exportar justamente este método fetch user, ¿no? Y entonces acá le voy a decir, oye, exportamos en una constante el método fetch users, y esto va a ser igual a users slice.actions, ¿no? O sea, este user slice, que es justamente la implementación de Redux Toolkit para el manejo de las acciones, se lo voy a implementar en su propiedad actions. Y adicionalmente hay que exportar, y este lo voy a exportar de forma default, el reducer, ¿sí? O sea, porque tiene una parte de las acciones y otro objeto, este data es este user slice que he creado, gracias al create slice, este, la parte del reducer. ¿Y qué crees? Ese reducer es justamente el que exportamos en el store, que había dejado en la sección anterior como una, un objeto ahí, este, simplemente declarado vacío, para que no me marcara error el bit, ¿no? Pero ahora sí lo vamos a implementar. Entonces acá, vamos a decirle que users slice.reducer, ¿no? O sea, vamos a exportar por defecto los reducers de este slice. Y listo. Lo único que yo tendría que hacer es ahora regresar al store. Acá está mi store global. Y entonces, ahora sí, en este store, ya le diríamos que esto va a ser igual al users. Primero nos eliminamos este objeto, porque ya vamos a dejar la simulación. Y aquí le decimos users reducers. Y vamos a hacer que lo busque. No hay sugerencias. Users reducers. A ver, creo que todavía no lo... Ah, no, perdón. Acá le puse export default. Espérdeme, ¿por qué? Export default. Users slice, que es el nombre que tiene mi variable. Sí. Y acá, bueno, no me lo está reconociendo automáticamente, pero pues simplemente nosotros lo importamos. Entonces acá le voy a decir, importame... Data... A ver, data reduce. A ver, creo que sí estoy cometiendo un error en los nombres. Déjenme revisar. User slice reducers. Sí, está bien. Por acá, en el store, vamos a decirle que me importe. Ah, recuerden que lo... Ya, ya, ya. Fíjense. Por eso es que lo he... Hace rato no les expliqué, pero fíjense que acá lo estoy exportando el por default. Al yo exportarlo por default, cuando yo lo importe en otro documento, pues esto me va a permitir darle el nombre que yo quiera en el archivo de la importación. Entonces acá, pues justamente, lo que voy a hacer es, oye, vamos a llamarle users reducer. ¿No? O sea, me estoy trayendo el reducer de los usuarios y de qué archivo. Por eso es que también no me lo estaba detectando la autodetección de Visual Studio Code. Y vamos a decirle que lo traiga de la misma carpeta del archivo user slice. ¿No? Y ahí está. Vean cómo acá, pues dejó de tener los errores. Y es por eso justamente que, por eso le estoy dando el export default. ¿Sí? Para que acá yo le asigne, o sea, digamos, esto es como una cuestión de lógica de pensar que, bueno, pues aquí ya sé que yo estoy recibiendo usuarios. ¿No? Entonces por eso le llamo user reducer. Al rato que hagamos un pequeño CRUD con el nombre de un producto, pues va a ser products reducer y así sucesivamente por cada uno de los elementos que tú quieras implementar. Entonces prácticamente aquí está la configuración del slice, que es lo que necesita Redux para poder trabajar. Y ya lo siguiente pues es implementar justamente esta configuración que hemos hecho del estado a través de React Redux Toolkit, pero eso lo vemos en la siguiente sección. Ahora sí que ya hemos configurado todo lo que necesita Redux Toolkit, que es el store y los slicers más la vinculación con el reducer. Pues ahora sí vamos a pasar a trabajar por acá vamos a ver vamos a comenzar a trabajar este ya en la implementación justamente de de nuestro proyecto, Entonces por acá a ver por qué se quedó en blanco la la este un error reducer user slice does not provide an export name user reducer add store 2.10 a ver store 2.10 ¡Ah! Claro es que acá justamente recuerden que cuando nosotros exportamos de forma de foul no hay que hacer de estructuración ¿no? Entonces acá va sin este llavecitas ¿no? Guardamos y ahí está funcionando todo perfectamente muy bien aquí se quedó el error en el caché pero bueno ya está ahora vámonos a crear como son usuarios pues vamos a crearnos un componente que se llame users entonces vamos a crear un archivo jsx que se llame users.jsx ¿sí? y en este archivo pues lo que vamos a hacer es empezar a construir la lógica y el manejo de pues los elementos ¿no? entonces primeramente vamos a crearnos una constante que se llame users y users va a ser igual a un componente funcional ahora fíjense que acá vamos a necesitar de en lugar de trabajar con el useState que eso sería para gestionar el estado por default en React pues ahora vamos a utilizar un useSelector y un useDispatch para justamente gestionar el estado con React Redux ¿no? entonces por acá pues justamente me voy a crear una variable y va a ir justamente a pegarle a la data de esos usuarios de esos usuarios entonces vamos a llamarle users y users va a ser igual a useSelector miren aquí está useSelector y useSelector pues necesita pasar pues justamente el estado ¿no? y el state lo vamos a pasar de esta manera y aquí sería state.data y ahorita vamos a dejarlo por el momento así este posteriormente pues vamos a ver que esto se puede modificar en base a las necesidades y una variable que se llame dispatch que es justamente la que va a despachar como su nombre lo dice la acción correspondiente ¿no? que en este caso es la acción esta del fetch de solicitar los datos entonces aquí esto lo vamos a igualar al hook useSelector aquí está que también viene de la librería React Readoms perfecto ya tenemos aquí nuestras dos variables por acá vamos a exportar de forma default export default users export default users y pues por acá vamos a crear justamente un pedacito de UI entonces vamos a retornar ¿no? un fragmento de React aquí vamos a poner un h2 que diga lista de usuarios de json placeholder y aquí pues justamente va a ir un ul con sus li ¿no? aquí usuarios ¿no? ahora vamos a implementar en app vamos a mandar a llamar pues justamente este componente users ahí está guardamos y miren ahí está nuestro componente por el momento vamos bien ahora acá pues justamente como voy a hacer una petición asíncrona pues me voy a ayudar justamente de un use effect entonces vamos a mandar a llamar el hook use effect de la librería React ¿sí? y acá pues ahorita configuraremos la aplicación y generalmente el use effect pues siempre depende de una variable pues justamente para que se ejecute el efecto una variable de estado pero acá justamente la variable que va a ir controlando este use effect va a ser nuestro dispatch que es pues el despachador que se encarga de gestionar qué acción se ejecuta dentro de redux toolkit sí y que creen por acá este ya vi porque aquí no puedo tener a ver aquí me está marcando este vamos a cambiarle aquí el nombre vamos a llamarle data users o no ya sé qué vamos a hacer aquí le dejamos esto de users y acá vamos a crear a cambiarle el nombre a nuestro componente que sea users list o sea lista de usuario user list entonces users list este de hecho vamos a renombrar el archivo users list y pues aquí me está preguntando visual que si quiero actualizar la importación que se hizo acá le decimos que sí y acá vamos a respetar el nombre que tenía user list y acá users list guardamos se actualiza y todo perfecto bueno entonces necesitamos el use effect y adicionalmente me voy a ayudar desde la librería axios para hacer la petición asíncrona entonces aquí voy a dividir mi terminal para instalarme vamos a ponerle en pie install axios ahí se está trayendo axios ya se trajo axios revisamos el package .json aquí está axios entonces acá en mi user list pues yo podría justamente utilizar ya axios entonces dentro del use effect es donde voy a implementar pues justamente la petición asíncrona entonces aquí voy a ejecutar axios .get y que me voy a traer ahorita ponemos el then y el respectivo cache para el manejo de la promesa ahora a donde vamos a solicitar los datos pues justamente fíjense que acá en la página de json placeholder justamente vamos a hacer uso de esta url que serían traerme los usuarios entonces en el get vamos a decirle que acá me estoy trayendo los usuarios de la API de json placeholder entonces esto devuelve una respuesta la respuesta por acá la vamos a gestionar vamos a mandar primero un console.log para ver qué es lo que nos está dando la respuesta y posteriormente en el catch pues vamos a poner que si hay algún error igual lo mandamos a la consola entonces acá console.error r ahí está entonces vamos a ver qué nos está mandando a la consola de la aplicación sí por acá consola por acá a ver creo que estos errores ya son viejos vamos a actualizar y no react.dom store dos en por agajas y valiente make sure argument ajá ok por acá me está mandando un error a ver puede ser que como o sea no detuve el servidor y mandé a a instalar axios puede ser que por ahí de hecho sí creo que miren aquí no me está reconozca y aparte miren como que no se auto importó axios ahí está ya se importó axios puede ser que ese sea el problema vamos a recargar sí miren ese era el problema este entonces bueno miren aquí justamente ya se está trayendo miren los los datos de los usuarios no entonces pues ya nada más lo que nos haría falta es justamente implementar que eso se almacene en el store global de redux y justamente imprimir en la ui de la aplicación en react pero eso lo vemos en la siguiente sección ahora como es que vamos a hacer para que pegar justamente en el store que nos está gestionando redux esta respuesta que estamos recibiendo de la API pues para eso justamente vamos a hacer uso del dispatch y aquí el dispatch lo que va a hacer es solicitar en este caso la función del slice a través del reducer del pedacito del slice del slice del estado fetch users entonces fíjense acá abajo de mi console.log voy a poner voy a mandar a llamar dispatch y posteriormente a este dispatch vamos a ejecutarle la data entonces fíjense va a ser andamos a utilizar la variable dispatch que hace uso del hook use dispatch y aquí le vamos a decir oye trite fetch y miren aquí me lo está detectando fetch users que es la función que está en el slice dentro del reducer y acá pues vamos a mandarle el race.data que sería la respuesta ¿no? y ahí está ya hemos utilizado el dispatch ahora vamos a ver aquí lo que yo tendría que hacer es un mapeo ¿sí? justamente se está guardando en la variable users ¿no? punto map y aquí vamos a mapear pues justamente que por cada usuario me genere una li que contenga ¿sí? una li que contenga para que aquí react no salte vamos a decirle el i sea igual a user.iv y en el li en el cuerpo del li user.name ¿no? ahora vamos a ver si esto funciona híjole por acá me está dando un error de escritura aquí está ¿no? este vamos a poner paréntesis aquí y paréntesis acá en la construcción de mi función y me faltó destructurar esto ¿no? no lo está destructurando ahí está ahora sí pero fíjense aquí me dice que user se declara pero su valor nunca se lee ah claro es que le puse users ok user.id user.name vamos a ver si esto se ejecuta por acá miren al parecer sí se ejecuta pero ojo vean que está en blanco vamos a recargar la interfaz y fíjense aquí tenemos un pequeño problemita de hecho ya había salido este mensaje pero lo había omitido un momento porque después quería poner atención en esto fíjense que dice oye no tienes un nombre válido de reducer en tu store entonces cuando pasan los argumentos no se combinan bien los reducers en un objeto si ustedes recuerdan o si han trabajado anteriormente con alguna otra librería que maneje redux diferente a redux toolkit necesitábamos justamente esto de combinar los reducers y entonces eso era lo que nos generaba que nosotros tuviéramos un switch case con las diferentes acciones y ejecutando los reducers y las respectivas acciones bueno pues una de las cosas que nos implementa y simplifica redux toolkit es justamente esto de nosotros no tener que combinar los reducers pero para eso hay que cumplir con la regla de especificar bien en el store como es que vamos a trabajar los reducers se acuerdan que cuando configure el store global les dije acá es como ustedes quieran o sea dentro del reducer crear la estructura de sus objetos si estuviéramos utilizando redux solito de hecho pueden ir a las clases que tengo de redux en el curso de react y pues ahí aplicaría eso pero aquí justamente esto es lo que nos evita que tengamos en la lógica de nuestro código redux pues esos switch case interminables con las diferentes acciones que tiene cada uno de los reducers entonces aquí si hay que respetar si y la estructura es directa del objeto reducer que este es una implementación que si ustedes leen la documentación de redux toolkit no las pide aquí directamente hay que colgar por cada tipo de dato que queramos almacenar usuarios productos sesiones etcétera directamente colgar en el nivel directo del reducer lo que estamos guardando entonces en este caso usuarios que hace referencia al user reducers que lo tenemos acá en el slice mi documento de en mi pedacito que es este archivo user slice y como le estamos llamando users y en el store en el user slice pues esto justamente se llama users y entonces fíjense que acá si nosotros recargamos la interfaz fíjense que acá ya no nos va a marcar miren de hecho ya vean que ya no me marca ese error de que estaba dando nombres raros al store pero fíjense que ahora me dice oye no puedes leer una propiedad de un elemento que no existe en el map no o sea de hecho vean que aquí la línea 23 que hace creo que es el console log que puse de 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 la variable users que es la que está gestionando el use selector si no trae nada porque justamente ya no es state data no es state punto users si pero no solamente se queda ahí porque miren esto si vean o sea como ya trae el mismo nombre si hace referencia justamente al nombre que le hemos asignado en el en el store si y entonces ahora vean que lo está cargando y fíjense que esta línea 23 es el console punto log justamente de nuestra variable store que puse aquí en el aquí está no es la variable que controla el use selector del redux el redux toolkit y esto ya está gestionando el estado no entonces vean que ahí pues ahí tenemos justamente está imprimiendo y aquí podemos ver aquí se está trayendo los datos aquí lo imprime y esto es una impresión de justamente el hook pero vean que ahí ya estamos comprobando que simplemente respetando los nombres no pues en este caso es users pues acá va a ser state punto user ya no state punto data porque tiene que coincidir con el nombre que nosotros le demos aquí al reducer y así es como pues interactuaríamos no con las variables de estado gestionadas a través de redux toolkit bueno ahora en la siguiente sección vamos a implementar un pequeño crude con la ayuda de la API de json server para simular justamente el almacenado de datos y que ustedes pues puedan ver justamente ya en acción la implementación de redux toolkit los veo en la siguiente sección muy bien ahora vamos a comenzar a hacer un pequeño a simular un crude justamente con la API de json server entonces vamos a preparar todo lo que necesitaríamos justamente para poder trabajar con este json server entonces voy a crear al nivel de la carpeta source un archivo que se va a llamar db.json para simular justamente mi base de datos db.json pero saben que no creo que nos conviene no tenerlo en source sino afuera al nivel del del index para que se mantenga como independiente db.json y acá lo único que voy a hacer es crearme una estructura de json y este vamos a crear aquí productos ¿por qué productos? porque ahorita se me ocurrió poner productos y aquí simplemente vamos a poner un nombre y un id entonces vamos a poner name vamos a ponerle producto 1 y en original producto 1 coma y el id solamente voy a poner eso recuerden aquí lo importante no es tanto construir por eso de hecho no estoy haciendo como una parte de backend porque aquí lo importante es entender cómo funciona esto de redux toolkit entonces aquí realmente esto simplemente es para simular producto 3 producto 2 y por acá ya está mi archivo entonces lo único que tendríamos que hacer es instalar json server entonces acá vamos a ejecutar npm y este json server si y para no estar ejecutando cada vez el json server en el archivo package punto json yo me voy a crear un comando que se va a llamar api y vamos a poner el comando que sea npx json server menos menos watch quiero que observe pues justamente el archivo db punto json por eso también es que lo puse al nivel del package el archivo json para no complicarme en la invocación de la ruta y vamos a decir que esto lo ejecute en el puerto 3001 entonces en lugar de yo estar ejecutando cada vez este comando por eso he creado aquí un script entonces miren aquí yo podría correr npm run api ahí está corriendo y miren que de hecho ya detecta por acá si ejecuto el link pues miren ahí están justamente los productos entonces ahí ya tendría yo simulado gracias a este paquete de json server pues una api ahora que ya tenemos nuestra nuestro servidor simulado de una api pues ahora podemos seguir con la implementación de redux toolkit entonces en la carpeta de redux me voy a crear un nuevo slice que se llame products slice punto javascript y este va a seguir pues la misma lógica de hecho fíjense que por acá voy a copiar el código que tenemos acá en el user slice bueno no mejor para que se les vaya grabando vamos a hacerlo desde cero entonces aquí primero nos creamos nuestra variable que va a ser el slice en este caso de productos por eso se llama product slice y product slice va a ser igual a crear un slice create slice ahí nos está trayendo el slice de redux toolkit configuramos el objeto el nombre vamos a llamarlo products recuerden que es importante para cuando estamos mandando a llamar la variable en particular que estamos gestionando del estado global luego el initial state vamos a decir que también va a ser un arreglo y los reducers y se acuerdan que en este caso en los reducers nada más yo tenía si revisamos en el si lo comparamos con el user slice en el reducer yo tenía esta función de pet user para traerme los datos si acá justamente es donde va a estar la lógica de las operaciones al cruz no entonces pues podemos tener el get products para obtener los productos si luego nos peleamos con la lógica interna de cada operación eso lo hacemos más adelante si entonces aquí obviamente vamos a tener el estado y la acción correspondiente para obtener el payload no y miren esto prácticamente por cada una de las operaciones que queramos hacer por ejemplo get products add product para agregar un producto add product este luego sería edit product para editar un producto o update product como mejor quieran llamarlo si queremos ponerle update product y finalmente delete product no delete product y ahí tendríamos el dichoso cruz no de hecho si quieren sería create product y read products no y entonces ahí ya tendríamos el cruz create ¿no? cruz ¿sí? y básicamente sería eso los los métodos que estaríamos trabajando ¿no? ya después les digo después nos peleamos con qué es lo que va dentro que sería la lógica ahora aquí lo que haría falta es exportar justamente en las acciones de este slice entonces quedaría de la siguiente manera ¿no? exportamos en una constante y destructuramos justamente los cuatro métodos create product read products update product update product y delete product esto se me fue la sintaxis destructuramos y esto va a ser igual a product slice punto actions ¿no? porque estas justamente son las acciones de este pedacito del estado que vamos a estar gestionando y lo siguiente pues es exportar de forma default el nombre del reducer entonces aquí vamos a decirle que export y default el product slice product slice punto reducer ¿no? para que ya internamente redux toolkit pues haga la combinación y lo único que tendríamos que hacer es irnos otra vez a nuestro store global y crear acá en nuestro store crear una variable dentro del reducer que haga referencia a este reducer ¿no? entonces pues como ahora estamos hablando de productos vamos a ponerle products y products va a ser igual a el products reducer products reducer product reducer ¿sí? y aquí ya nada le decimos le vamos a llamar product reducer ¿no? por eso lo exportamos por default y ahí está y entonces eso significa que si más adelante ustedes no sé tienen facturas tienen estudiantes maestros o sea cualquier concepto de lógica de negocio en base de datos que quieran almacenar a su store global pues justamente lo que crearían es el archivo slice que es el pedacito del estado que te permite gestionar internamente ahí crean su estado inicial el nombre como lo va a reconocer redux toolkit y los reducers que pues prácticamente es el listado de las funciones de las diferentes acciones que va a tener y simplemente irlo declarando en el store global y recuerden como el store global ya está encapsulado aquí en toda la aplicación mediante el provider en el archivo main.jsx pues ya tenemos alcance justamente de cualquier parte de la aplicación ¿no? entonces obviamente aquí nos está marcando esto de que pues ha sido declarado pero todavía no lo hemos usado pero conforme vayamos creando esta aplicación vamos a ir creando la lógica en las en cada una de las de las funciones del cruz ¿no? pero ahí ya tendríamos listo la preparación del estado y de los reducers y del slice para comenzar nuestro cruz pero eso lo hacemos en la siguiente sección ahora vamos a configurar la UI para nuestro cruz entonces me voy a crear un componente en la carpeta de componentes que se llame product list ¿no? lista de productos product list punto jsx listo entonces por acá vamos a crearnos ¿no? una función arrow que se llame product list la vamos a exportar por por defecto export default product list 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 y se van a dar cuenta que es bueno vamos a ampliar un poquito lo que hicimos en el primer ejercicio pero este bueno primero vamos a trabajar un poco con la UI ¿no? entonces vamos a configurar aquí nuestro un return y vamos a poner un fragmento de react y aquí vamos a ponerle un h2 que diga fruit de productos ¿no? y luego vamos a poner un h3 que diga lista de productos ¿sí? y obviamente después tendríamos que tener una ul donde aquí vendría la lista de los productos vamos a poner de mientras productos y después necesitaríamos recuerden que en este caso no voy a complicarme la existencia solamente voy a poner un input una caja de texto y un botón porque recuerden que solamente estoy poniendo el nombre del producto recuerden aquí lo importante no es desarrollar la aplicación y que si hacemos validaciones sino que ustedes entiendan cómo es que ustedes pueden hacer un cruz ¿no? y gestionar el estado con pues esta librería Redux Toolkit ¿sí? entonces pues por eso simplemente por eso ni siquiera voy a poner un formulario pero si voy a poner una una size aquí que dentro tenga pues justamente nuestro input de tipo texto y nuestro botón ¿no? y en el botón vamos a ponerle agregar producto acá el input este vamos a ponerle un input type text el value y ahorita le declaramos el onchange ¿no? este básicamente ahí estaría nuestra UI entonces yo me puedo ir al archivo app y aquí abajo poner mandar a llamar product list ahí se auto importó por acá revisamos la UI aquí está ¿no? cruz de productos perfecto entonces ya la parte de los estilos también eso no es tema de este curso ¿sí? entonces ya eso lo podrían mejorar ustedes voy a ir cerrando los archivos que ya no necesitamos ya no necesitamos el main.js el store creo que ya tampoco lo vamos a necesitar app pues tampoco este user list ya terminamos de trabajar con user list user slice también la base de datos puede ser que si la necesitemos para que ahí este vayan viendo los los cambios y las inserciones el product list pues obviamente es donde vamos a estar trabajando y el el product slide pues obviamente donde vamos a ir creando la lógica y el package punto json me parece que ese ya también lo podemos cerrar entonces bueno pues ahora sí en la siguiente sección empezamos a revisar justamente la implementación justamente de nuestro cruz yo los veo en la siguiente sección vamos a comenzar pues entonces con la creación de la primera operación pero antes de ello fíjense que estaba pensando que acá el estado inicial de mi slice de mi reducer no lo voy a a dejar como un arreglo para que ahí capture los productos sino lo que voy a hacer es crearlo como un objeto y aquí le voy a poner data y data aquí van a ir cargando los productos y esto me da pie a que si posteriormente no sé imagínense que a lo mejor dentro de la lógica de la UI yo necesito tener saber cuál es el producto actual que está en la vista justamente como para renderizar la información de ese producto entonces esto me sirve a que el estado inicial para este slice pues pueda tener más elementos más allá de pues cargar todos los en este caso los productos de los que tiene entonces si yo necesitara por ejemplo un current product pues yo podría tener aquí mi propiedad current product igualarlo con la información solamente del producto actual y así sucesivamente entonces quizá cuando vayas a cuando estés visualizando que aparte de traerte como toda la información puedes tener aparte de la carga inicial otras variables que te pueden ayudar en el manejo del estado de tu UI pues a lo mejor el estado inicial en lugar de que sea la carga de un arreglo como lo vimos en el primer slice que hice cuando me traje los usuarios de la API de json placeholder pues a lo mejor nos convenga que sea un objeto y aquí no le pongo products porque entonces te vas a dar cuenta que en la programación el state sería state.products.products entonces por eso mejor le dejo data bueno ahora sí después de esta aclaración vamos a comenzar con la construcción de la UI en nuestro archivo product list y entonces fíjate que cuando ya entiendes cómo es que funciona esto de cómo gestiona el estado con Redux Toolkit ya es como muy mecánico primero necesito mi variable donde voy a guardar pues justamente estos productos que van a venir de la API falsa entonces vamos a crear una variable que se llama products y que aquí vamos a utilizar el use selector este ahí ya se importó de React Redux y aquí pues le decimos que el state este se va a traer state .products y ojo en este caso como es la carga inicial que voy a a visualizar en esta ul ¿no? este pues justamente lo que me interesa no es traerme todo lo que haya en products porque recuerda que products ya es un objeto sino .data ¿no? o bueno mira igual podríamos guardar todo aquí en products pero al final lo que voy a mapear acá va a ser data ¿no? creo que puede ser de las dos formas ahorita ya programando en la UI vemos pero bueno ahí está ¿no? luego nuestra variable para el dispatch ahorita que también ejecutemos el useEffect entonces vamos a decirle useDispatch aquí está y ¿cuál es el dispatch que vamos a trabajar? ahorita eso de una vez aquí vamos a crear nuestro useEffect para poder traernos los datos de la petición de la API de JSON Server ahí está el useEffect aquí está la función del la arrow function del useEffect y su lista de dependencias que en este caso sería la variable dispatch ¿no? ahora el siguiente paso sería hacer la petición axios entonces vamos a importar axios ahí está ya se importó axios y vamos a decirle .get ¿cuál sería la url que vamos a estar consumiendo? pues http dos puntos diagonal diagonal localhost en el puerto 3001 con la ruta diagonal products que es justamente la ruta de mi API simulada ¿no? luego nuestro den en el den le vamos a decir que la respuesta va a ser igual a vamos a mandar un console.log de res para ver que es lo que nos está devolviendo y luego un catch en caso de error pues vamos a decirle que nos devuelve un console.error con el error guardamos y vamos a ver acá fíjense como aquí recargamos ojo se duplica dos veces esto porque recuerden que por acá en el main o en el app ya no recuerdo donde es en el main fíjense que tenemos React con el modo estricto si yo comento esta esta línea para que me genera el el si yo le quito el strict mode si el strict mode es justamente lo que hace que algunos renderizados cuando estamos trabajando en a ver por acá que pasó ah perdón no más bien ahora vamos a volarle el React ahí está este fíjense como cuando cuando no tenemos el React strict mode miren nada más renderiza una vez sobre todo ese ese detalle pasa justamente cuando trabajamos con con efectos que a veces este y de hecho ya me lo han hecho ustedes notar en los comentarios del curso de React pues de esta doble renderizado no cuando hacemos use effect pero es justamente por el React strict mode no entonces si quitan el strict mode pues pueden solventar esa parte y bueno ya quitamos el strict mode regresamos por acá y vemos que acá miren la data justamente esa data simulada que tengo en el archivo db.json miren viene en una propiedad que se llama data entonces este res.data es el que le tengo que pasar a mi dispatch ¿no? entonces por acá le vamos a decir ok dispatch y que método voy a ejecutar el método readproduct miren este y ahí ya hizo la importación del slice y a este le vamos a pasar el res.data ahora nos regresamos al product slice y acá tenemos que configurar este read product ¿no? que va a ser la función read product cuando se ejecute el dispatch pues aquí le vamos a decir oye el estado de este slice tiene una propiedad llamada data a esa data pégale el valor del action.payload ¿no? el payload justamente es pues ese valor que viene de la API que estamos solicitando y listo eso sería si no me equivoco sería todo lo que necesitaría nuestro método readproduct y por acá pues lo último que nos faltaría sería mapear este ya los productos ¿no? entonces acá vamos a decirle que de products .data porque acuérdense que products ahorita es state.product pero state.product es esto ¿no? un objeto que dentro tiene una propiedad llamada data que es donde se van a cargar esos datos y eso por eso aquí le pusimos state.data igual al action.payload entonces ahora sí acá tendríamos que mapear products .data .map y vamos a decirle oye por cada producto renderiza una li renderiza una li que en su key tenga el id que sería product .id y acá en el name digo en lo que se ve en la li su nombre quitamos esta li simulada guardamos vamos a la ui y miren ahí están nuestros producto 1 producto 2 producto 3 y esto es porque reconozca acá arriba estos id también tienen los primeros tienen el id 1 id 2 id 3 entonces por eso dice oye he detectado que tenemos una llave duplicadas pero eso como lo soluciono pues ahorita simplemente vamos a nuestra base de datos acá y en lugar de que sea el id 1 vamos a ponerle id 11 11 12 222 y 333 y ya con eso fíjate como va a desaparecer ese warning listo entonces vean que ahí ya estamos haciendo la lectura de nuestros productos entonces vean como fue pues preparar con lo que ya venimos conociendo de react el conocimiento que ya traemos de react implementarlo justamente nada más a la lógica de cómo funciona el redux toolkit que es establecer ya una vez el reducer hacer la modificación y manejar el estado a través del use dispatch y del use selector pero bueno ahí ya tenemos la lectura vámonos con el agregado pero eso lo vemos en la siguiente sección muy bien ahora vamos a continuar con la operación de agregado o sea de inserción de creación entonces pues fíjense a este botón hay que agregarle un par de propiedades bueno de entrada vamos a crear una función acá a la que le vamos a llamar después del use effect ¿no? una función que se llame handle add product o create para que vaya con los nombres que le pusimos a los reducers ¿sí? y de igual manera vamos a utilizar una que se llame handle update product para actualizar el producto y handle delete product para eliminar el producto posteriormente ¿no? pues ahí está ahora eh ah claro me está chillando pretier porque aquí me faltaron los iguales ¿no? ahí está ok entonces ese handle product se lo vamos a pegar al al onclick ¿sí? de nuestro botón entonces le vamos a decir onclick va a ser igual a handle create product ahora adicionalmente ¿sí? vamos eh fíjense el que nosotros estemos gestionando el estado con redux el estado global no significa que ciertos componentes necesiten su propia lógica voy a colapsar el código de use effect para que no nos afecte tanto la visualización y entonces miren aquí necesito pues justamente una variable de tipo useState vamos a llamar a useState para controlar lo que introduce el usuario en ese input ¿no? entonces este vamos a ponerle a esta variable de tipo useState vamos a igualarla a nada y vamos a ponerle de nombre new product name y obviamente su set new product name para actualizar ¿sí? ok entonces con esto nos regresamos a la UI y al botón al input text ¿sí? pues justamente le vamos a vincular en el value el valor que tenga la variable new product name new ¿cómo le puse? sí new product name sí new product name ahí está y a su evento on change o sea al cambio y vamos a establecerle el set new no sé ahí está ya ya me lo tardo en autocompletarlo y aquí el el este ah pero fíjense el on change esto lo vamos a ejecutar en el en el listener del evento entonces aquí vamos a decirle oye el evento ¿por qué? porque ¿con qué vamos a setear la el valor de de la variable new product name? pues justamente con lo que el usuario teclee ¿no? que sería obtenerlo del e del evento punto target punto value si y listo con eso ya pues tenemos casada la funcionalidad de este input ahora vamos a programar lo que sucedería en nuestra función create eh create product ¿no? entonces fíjense acá lo primero que vamos a hacer es justamente esta función se va a ejecutar exclusivamente cuando pues el valor de new product name tenga algo cuando no tenga nada pues no tendría por qué ejecutarse ¿no? entonces eh fíjense por acá le vamos a decir oye si new product name tiene valor entonces ejecuta lo siguiente ojo vamos a destructurar la la estructura de lo que sería un nuevo producto ojo ahorita por esto de los detalles de los id duplicados en las llaves ¿no? que acuérdense que en la sección anterior acá modifiqué el valor de de los id para que no pegaran con los que teníamos del ejercicio anterior voy a utilizar el método de la fecha el date punto now para establecerlo como id de mi de mi producto y que sea un id único en la medida de lo posible aunque aquí ya en lo profesional pues tendríamos que utilizar alguna librería como jujuid para generar id únicos ¿no? o la estructura que nos dé pero eso ya también tendría que estar estaría más del lado de la infraestructura del del backend ¿no? pero bueno miren aquí voy a destructurar un nuevo producto y un nuevo producto new product va a ser igual a voy a destructurar justamente aquí el id que es el id del producto lo voy a crear justamente de este date punto now que les mencionaba y pues justamente el atributo name va a ser igual a new product name o sea lo que tenga el valor de la variable de estado que estoy utilizando de react esto es lo que le vamos a pasar al dispatch ¿sí? entonces acá tenemos que ejecutar el dispatch dispatch y entonces le decimos ahora vamos a utilizar create product ¿sí? ahí está nuestro reducer que también se tuvo que haber exportado por acá create product y le pasamos el en este caso el new product ¿no? el new product que acabamos de crear arribita listo ahí ya estaríamos actualizando el estado ¿no? de la aplicación o sea el estado de redux pero recuerda que aquí estoy simulando una una res api entonces faltaría pegarle justamente a la api nosotros no tenemos un backend real pero ya pues ese backend ya o sea tú tú lo estarías haciendo la petición post a tu backend y tu backend tendría que pues guardar la información pero acá justamente por eso es que a mí me gusta mucho trabajar con json server porque json server simula ¿no? cómo sería pues ese ese backend entonces aquí fíjense yo tendría que ejecutar la petición axios el axios punto post para pegarle justamente en este caso cuál sería mi end point sería http dos puntos diagonal diagonal local host en el puerto 3001 en la ruta products ¿no? y esto le pasaría justamente ese objeto que acabo de construir new product ¿sí? y pues por acá si esto se cumple entonces vamos a decir que establece limpiamos limpiamos el valor del input del input que tenemos ¿sí? entonces le decimos set new product name igual a nada para que se limpie ¿no? caso contrario si generamos un catch pues pasamos el error y que nos lo muestre en consola ¿no? console.error muéstrame lo que hay en en error ¿sí? pero entonces fíjense o sea el dispatch es para el estado virtual que me genera redux toolkit en mi aplicación front y en la petición axios pues es para pegarle ya justamente al lado del servidor ¿no? ahora recuerden hay que ir a product slice y configurar la que es lo que haría la la función create product ¿no? que en este caso sería decirle que state punto data que acuérdense que es donde guardamos los los productos state punto data punto push o sea que agregamos justamente el que viene en el action punto payload y realmente eso sería la lo único que tendríamos que hacer en la función y esto ya estaría funcionando y ya le estaría pegando los datos a la API vamos a ver si esto es cierto vamos a poner aquí producto cuatro agregar producto y miren ahí se está ejecutando el renderizado dice producto cuatro y miren si recargo o sea esta petición post les repito aunque el json server no es un backend como tal o sea es un backend simulado pero miren que si yo les muestro el archivo db punto json miren que si hizo la inserción o sea esto es como si hubiera hecho un insert a una base de datos sql o hubiera agregado un documento a una base de datos mongo db el detalle es que ahorita no nos estamos enfocando en cómo se crearía ese backend porque pues este curso es de redux toolkit no y está más del lado del frontend no del backend si pero vean que ahí se está ejecutando y vean que el date punto now pues justamente al ejecutar en formato timestamp la fecha y la hora pues me genera un id único y vean como independientemente que nada más estamos agregando un solo dato que bueno dos datos el id y el que lo estoy generando dinámicamente y el nombre pues vean que aquí lo importante es que entiendan cómo es que fluye la información para que puedan hacer sus cruts y gestionarlos con redux toolkit ok bueno pues ya hemos hecho la creación en la siguiente sección vamos a hacer la edición y posteriormente la eliminación bueno ahora vamos a la parte de la actualización y acá para la actualización fíjense que de nueva cuenta me voy a ayudar de una variable de tipo useState para justamente saber si es un producto editado o es un nuevo producto y poder diferenciar entre la operación de inserción y eliminación entonces por acá voy a duplicar este useState y aquí le voy a poner vamos a ponerle edit product edited product y entonces acá sería set edited product y esto lo voy a inicializar como un valor nulo ¿no? intencionalmente va a empezar en nul si ahora antes de programar lo que iría en el handle edit otra de las cosas que tenemos que manipular un poco hacer digamos como un conditional render es en la UI ¿sí? entonces fíjense ¿por qué? hagan de cuenta que voy a colocar un este le voy a dar la capacidad más bien le voy a colocar botones de el típico botón para editar y el típico botón para eliminar al a la UI ¿sí? entonces pues fíjense que por acá vamos a abrir un poquito la la UI de nuestra LI y fíjense o sea vamos a crear aquí una div que tenga el product name vamos a poner el product name en un span no no me salió ahí está entonces colocamos esto así y acá vamos a tener dos botones ¿no? uno para eliminar y otro para editar ¿no? entonces editar y eliminar ¿no? entonces si recargamos la UI miren ahí está producto uno editar eliminar pero justamente cuando cuando el usuario le dé click al botón de editar si la UI tiene que cambiar o sea este texto que está en un span tendría que cambiar por un input que le permita al usuario pues justamente modificar el valor del producto en cuestión entonces por eso les digo que ahí es como digamos es la forma más sencilla que se me ocurrió de modificar esto entonces fíjense realmente tendríamos dos tipos de UI y por eso la estoy poniendo aquí en dos divs diferentes ¿no? en una tendríamos pues justamente el botón de editar y eliminar y en el otro tendríamos un input con un botón que diga actualizar ¿no? lo primero que quiero que entiendan es un poco cómo funcionaría la UI ¿no? o sea cuando el usuario o sea esto de actualizar no estaría sino más bien cuando el usuario le dé clic en el botón de editar desaparecería el span y los dos botones y aparecería el input y el botón para que pueda actualizar ese producto en cuestión entonces fíjense para eso es que he creado esta variable de edited product ¿no? entonces le vamos a decir oye por acá fíjense le vamos a decir oye si edited product punto id es igual igual a lo que venga en product punto id entonces vas a renderizar algo caso contrario vas a renderizar otra cosa y lo que va en estos paréntesis pues es justamente este código jsx que acabo de escribir aquí ¿no? este primer div sería para cuando edit product id tenga valor y este otro para cuando no guardamos a ver por acá y miren justamente lo que les decía ahorita solamente aparece product 1 editar eliminar ¿sí? y posteriormente lo que vamos a hacer justamente aquí ya le vamos a ir agregando este los comportamientos el handle edit y todo eso entonces por ejemplo al primer botón a este botón vamos a agregarle un onclick onclick y aquí le vamos a decir que ejecute el la función set edit product y que sería set edit product fíjense que set edit product es pues justamente la función que actualiza justamente la la variable del estado que estoy utilizando ¿no? entonces aquí le diríamos set edit product y lo estaríamos actualizando con el id en cuestión ¿sí? o sea con product bueno no más bien le estaríamos pasando todo el product ¿sí? porque recuerden que inicialmente empieza en null entonces al actualizarlo pues significaría que ya tiene todo el objeto y entonces con esto pues ya la UI va a cambiar a esto a tener el input ¿no? entonces fíjense recargamos y si le damos aquí editar miren ya cambió la UI por el input para que pueda escribir el usuario entonces ahora hay que intervenir los el input y el botón porque esos input y ese botón como el del formulario de agregar pues también va a impactar va a tener sus modificaciones reactivas ¿no? entonces aquí el valor el value de nuestro el value de nuestro este ¿cómo se llama? el value de nuestro input va a ser igual a lo que venga en la variable edited product ¿sí? y eso tendría bueno edited product recuerden que es un objeto que trae el id y el name entonces el value solamente haría referencia a la propiedad name del producto este y de igual manera hay que ejecutar su evento onchange el onchange estaría asignado justamente al listener del evento entonces aquí le diríamos que set edited product se actualizaría y fíjense que aquí tendríamos que hacer una destructuración porque recuerden que el edit product guarda el objeto como tal o sea el id y el name entonces aquí tendríamos que hacer una destructuración de decirle oye este lo que venga en edit product mezclalo o destructuralo con pon en el valor de name de la propiedad name lo que el usuario haya escrito en e.target .value y entonces así ya no perdemos el id del así ya no perdemos el id del del producto que estemos modificando en cuestión gracias a esta destructuración y si podemos modificar el nombre que es justamente lo que nos va a dar la modificación de estos inputs y aquí el botón actualizar en el evento un clic estaría asociado pues justamente a la función handle update product que es justamente la que creamos para actualizar que acá todavía no la tenemos ejecutada que esta fíjense que va a ser algo muy similar nada más que acá va a ser un método de axios put hacia nuestra api para poder hacer la actualización si y obviamente posteriormente tendríamos que modificar el el este como se llama el programar lo que pasaría en el en el archivo slice no pero vean como todo o sea se vuelve como un poco repetitivo ya cuando estás practicando en lo que te pide redux toolkit ok entonces vamos a programar lo que vendría en handle update product si y vean todos estos pequeños detallitos independientemente que solamente tenemos id name vean pues la la complejidad que implica no pero aquí pues ya nada más es ir replicando en base al número de datos que tú necesites gestionar no por eso te digo este es un simple ejemplo lo traté de hacer lo más sencillo cubriendo todo lo que necesites para que posteriormente tú lo puedas implementar en tus aplicaciones entonces acá de igual manera la programación solo se va a ejecutar si existe si tiene un valor la variable esta de useState que estoy utilizando para controlar la edición que es edit product entonces si edit product tiene valor entonces mandamos el dispatch ¿no? y el dispatch pues vendría a ejecutar la función update product que viene del slice el reducer ahí está aquí verifico que se haya hecho la autoimportación y si no bueno lo importamos manualmente y en este caso pues aquí lo que voy a hacer es update product le voy a pasar voy a construir el objeto ¿no? la propiedad id pues va a ser la que trae justamente esa variable de estado que cree para controlar el proceso de edición edit product punto id ¿no? coma y el nombre pues sería name dos puntos igual a lo que venga en edit product punto name y listo ahí ya estaría actualizando yo el redux toolkit ahora ¿qué pasaría en el product slice? pues en el product slice hay que programar lo que o sea para que el slice pueda pasar al store global lo que estaría pasando acá ¿no? y entonces acá fíjense lo que voy a hacer es una destructuración del action payload porque aquí yo tengo que hacer un filtrado para encontrar justamente solamente el producto que tenga el id que quiero actualizar ¿no? recuerden que en redux en redux en general la actualización es muy utilizando los métodos funcionales ¿no? como filter find reduce sum map entre otros ¿no? nos forza mucho a hacer programación funcional entonces fíjense aquí voy a destructurar el id y el name del objeto action.payload para tenerlos por separado ¿por qué los necesito tener por separado? porque aquí pues justamente voy a crear una variable que se llame el producto va a ser igual a lo que venga en state punto data pero le voy a decir oye encuéntrame solamente encuéntrame el producto que su producto punto id sea exactamente igual a la variable id esta que acabo de destructurar y entonces si este producto si esta variable trae algo si si viene vacía significa que no encontró ningún producto con ese id que pretendemos actualizar pero si si entonces le decimos actualiza el nombre porque realmente es el único valor que podría actualizar el id pues sería un antipatrón modificar el id y aquí yo podría programar que pasa en caso de else a lo mejor mandar un mensaje de oye pues ese id no existe pero ya esa es validación yo les dejo como lo importante ya ustedes pueden implementar la otra parte y creo que ahí estaría la parte del product slice ahora ahí ya le estaríamos pegando a la gestión global que nos tendría redux pero recuerden o sea en el handle update una vez que se ha hecho el dispatch también yo tendría que pegarle a la api o a mi backend y recuerden que en este caso el backend lo tengo simulado con el json server entonces pues fíjense que acá va a ser una después del dispatch le voy a decir ok ejecuta axios ahora con el método put voy a utilizar template de strings porque le voy a decir la ruta sería http dos puntos diagonal diagonal localhost en el puerto 3001 diagonal products diagonal y en este caso pues el id al que le vamos a pegar que eso lo obtendría de la variable edited product punto id ese sería el id al que le vamos a pegar y coma le decimos lo que vas a actualizar es el nombre que es el único valor porque nada más tenemos dos id nombre de edit product y lo vas a modificar con lo que viene en la variable que me está permitiendo controlar la edición punto name y vamos a poner aquí un den en el den vamos a resetear justamente el valor de la de esta variable setedit product anul nuevamente y si hay algún error pues que me lo mande a la consola no console punto error y me imprime el error listo bueno y entonces solo quedaría probar entonces vamos a recargar y por acá vamos a ponerle al al producto 222 producto 2 que ahora sea producto 2222 actualizamos y pues miren que justamente pues nos da ese producto 222 entonces y de hecho pues quiero que vean que recuerden esta es la opción que me da el json server de simular un backend si yo me voy a mi archivo dv.json pues fíjense como aquí este si se hizo la modificación en el nombre entonces con esto pues ya nada más nos estaría faltando la operación de la eliminación pero eso lo vemos en la siguiente sección ya para terminar con este crud pues ahora nos correspondería la operación de eliminar que es siento la más rapidita entonces lo único que tenemos que hacer es al botón este de eliminar darle un click y asignarle la función del handle delete product le vamos a pasar pues justamente el 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 product id aprovechando de donde sale este product id pues justamente de el o sea cuando nosotros presionamos el botón de editar o de eliminar ahí se guarda el id del producto en cuestión en el momento que le damos este click entonces ya tenemos guardada ahí por la en la variable entonces vamos a decirle product punto id porque recuerden que esto se está renderizando cada vez que o sea desde el primer mapeo aquí está entonces ya tenemos el id no justamente es el id que se le asigna a la llave al aquí de la li entonces ese simplemente se lo pegamos acá como product id y pues realmente lo único que necesitamos es saber el id que vamos a eliminar de nuestro del producto en cuestión el nombre realmente ni siquiera nos interesa entonces ahí afectamos la UI ahora hay que programar acá el handle delete product y pues vamos a hacer la agregación correspondiente en este caso el handle delete product si está recibiendo un valor que es el id ahí directamente y entonces aquí ejecutamos un dispatch y vamos a ejecutar el último reducer que sería delete product le pasamos el id corroboramos que se haya importado acá si aquí está el delete product si este vámonos de una vez al product slice para terminar la parte del de la funcionalidad de ese reducer y acá este pues aquí de igual manera vamos a utilizar este programación funcional entonces voy a crear una constante que se llame id y que sea action punto payload que de hecho el payload es lo que trae el id y entonces acá le vamos a decir oye de state punto data que es donde se almacenan los productos en state punto data va a ser igual a state punto data punto product punto filter ¿por qué? porque vamos a filtrar justamente vamos a quitar el id que venga este digamos vamos a dejar pasar todos los id que sean diferentes al id que queremos encontrar y el que no lo vamos a quitar justamente por eso utilizamos el método filter entonces acá le decimos oye de los productos que vienen acá le dices oye cuando product punto id sea diferente de id lo dejas pasar cuando no entonces lo eliminas lo descartas y entonces aquí pues estamos actualizando nuevamente la propiedad data y ahí estaría eliminando el producto ¿no? y eso sería por la parte de la gestión con Redux Toolkit pero nos tenemos que regresar a nuestra UI y acá pegarle mediante axios a nuestro backend falso ¿no? y ya sería lo último que tendríamos que hacer y en este caso pues sería ejecutar un axios punto delete axios punto delete la ruta sería http dos puntos diagonal diagonal localhost en el puerto 3001 la ruta es diagonal product y en este caso le concateno el id el id que está recibiendo ¿sí? y ese sería el id en cuestión aquí como realmente no trabajé con variables de estado para controlar o sea directamente le estoy pasando el id porque lo tengo desde el momento que renderizo la información pues realmente simplemente si hubiera algún error pues lo cachamos en el método catch ¿no? y le decimos error console punto error pero es por eso que aquí no pongo un método then porque pues realmente no necesito que pase nada en la UI se elimina lo va a detectar y actualiza ¿no? y prácticamente ahí tendríamos la parte de el delete y lo único que nos faltaría pues es justamente hacer una prueba ¿no? entonces nos vamos acá a la UI recargamos y si yo le digo acá eliminar este le damos eliminar al producto 4 y pues miren que se ha eliminado ¿no? y ahí tenemos las cuatro operaciones justamente del CRUD vean que aunque simplemente fue un pequeño CRUD con un ID y un input de texto pues si hubo hubo ciertas complejidades ¿no? que si yo hubiera creado una estructura de de datos más compleja pues hubiera este aumentado la complejidad de este ejercicio cuando pues justamente el objetivo de este pequeño CRUD era que ustedes visualizaran ¿no? cómo es que debemos tener el control de nuestra data a través de Redux Toolkit ¿no? entonces recuerden vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fuimos haciendo pero eso lo hacemos en la siguiente sección muy bien pues para concluir recordemos un poquito lo que hicimos primeramente recuerda que puedes llamarle a tu carpeta store data Redux como yo lo hice y ahí te creas un archivo store que este va a ser tu store global aquí configuras con el método configure store vas generando tus reducers y recuerda que por cada tipo de dato que quieras gestionar mediante Redux vas creando una llave valor del objeto ¿no? en este caso yo users y su respectivo user reducers products y su respectivo product reducer recuerda que en el documento que empaquete toda tu aplicación pues tienes que proveer ¿no? el store global para que toda la aplicación tenga acceso pues a ese store que está gestionando Redux posteriormente pues recuerda que por cada dato que quieras gestionar a través del store global de Redux necesitas tener tu pedacito de estado que son estos archivos que terminan llamándose slice ¿no? de rebanada entonces por ejemplo el user slice veamos la estructura ¿no? creas tu rebanada con el método create slice le asignas su nombre su estado inicial y recuerda que en el objeto reducers van todas las funciones que quieres ejecutar en la lógica de la UI en este caso pues este de los usuarios simplemente era traernoslos de los datos de la API que utilice y listo pero si lo comparas con product slice ¿no? donde aquí ya ejecutamos el CRUD pues ve que tiene la misma estructura ¿no? creas el slide le asignas su nombre en este caso recuerda que acá el estado inicial ya te había dicho yo que aquí lo modificamos o sea no le pegué directamente al initial state un arreglo porque ¿qué pasa cuando a lo mejor tú quieras tener alguna otra aparte de la carga inicial ¿no? este quieras tener alguna otra propiedad que te pueda servir para manejar el estado de forma global y te ponía el ejemplo ¿no? hablando de productos imagina que tienes todos los productos pero también necesitarías identificar cuál es el producto actual entonces ahí yo podría crearme otra propiedad que se llama current product y ahí poner la información del producto actual ¿no? por eso es que decidí que el estado inicial en lugar de ser un arreglo como lo hice en el slice de los usuarios acá lo hice como un objeto y ya dentro del objeto el data ahí es donde voy a cargar digamos la carga inicial de los productos ¿no? y en los reducers pues ve que acá pues sí hicimos el CRUD ¿no? la función para el crear el producto leer el producto actualizar el producto y eliminar el producto ¿sí? y adicionalmente a esto pues gracias a la ayuda que tuvimos con el JSON server pues también en la parte de la UI pudimos aprender a hacer el CRUD ¿no? aunque es una API simulada si tú tienes oportunidad de interactuar con una API que te permita hacer peticiones HTTP o sea GET, POST, PUT, DELETE vas a ver que esto lo vas a poder replicar perfectamente y aunque solamente estuvimos interactuando con el ID y un archivo un campo que era el nombre pues cubrimos toda la funcionalidad ¿no? entonces bueno pues con esto doy por terminado este curso de Redux Toolkit espero te te haya gustado le hayas entendido y sobre todo para aquellas personas que pues ya han visto los 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 videos del curso de React ¿no? sobre todo la parte de Redux que ahí lo 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 veíamos solamente con Redux normalito ¿no? y posteriormente pues hasta la misma gente de Redux te dice oye hoy el estándar es utilizar Redux Toolkit porque simplifica mucho los procesos de cómo se gestiona el estado ¿no? ya viste que aquí yo no tuve que crear este switch cases con los nombres de las acciones ¿no? sino todo eso lo combina internamente Redux Toolkit y simplemente creo que es más transparente el manejo de la información bueno yo soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha nos vemos en otra ocasión sean felices hasta siempre bye